Alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Música Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Música Música Nuestras alabanzas eleven al cielo Nuestras oraciones y nuestro clamor Música A ti cantaremos A ti cantaremos, oh Dios de los cielos Oh Dios de la tierra y de la humanidad A ti cantaremos canciones nuevas A ti cantaremos canciones de amor Música Esperando tu santa presencia en nuestros corazones Aleluya amén Esperando tu santa presencia en nuestros corazones Aleluya amén Música Alabada a Dios con arpa y bocina Por sus maravillas y por su grande amor Música Él es quien perdona todas tus maldades Y sana tus dolencias y saciate del bien Música A ti cantaremos canciones nuevas A ti cantaremos canciones de amor Música Esperando tu santa presencia en nuestros corazones Aleluya amén Aleluya amén Esperando tu santa presencia en nuestros corazones Aleluya amén Libre, libre, mi espíritu es libre Libre, libre, mi espíritu es libre Jesús Para alabarle Para adorarle Libre me hizo Jesús Cantaré, alabaré Cantaré y alabaré Gloria a Dios Cuando los cielos se abrirán Junto a Cristo estaré Cantaré y alabaré Gloria a Dios Hay un cambio Hay un cambio Dentro de mí Hay un cambio Sí Dentro de mí Hay un cambio Sí Dentro de mí Cantaré y alabaré Gloria a Dios Música 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 Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder No te avergüences, siga alaba tu Señor No te avergüences, siga alaba tu Señor Música 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 Alza tus manos, siga alaba tu Señor Alza tus manos, siga alaba tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Dios Alza tus manos, siga alaba tu Señor Contento estoy en mi corazón De Cristo soy, esta es mi canción Contento estoy en mi corazón Al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya al Salvador Al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya al Salvador Al cielo voy, esta es mi canción Esta es mi canción, esta es mi canción No puede estar triste un corazón Que alaba a Cristo, no puede estar triste Un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón Que alaba a Cristo, no puede estar triste Un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón Que alaba a Dios, yo canto con gozo Y alabo a mi Cristo, no puede estar triste Un corazón que alaba a Dios Yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él Él es mi fiel amigo Y yo le sigo a Él Él es mi fiel amigo Y yo le sigo a Él Líbrate de la ira que vendrá Líbrate de la ira que vendrá Dios está llamando a hombres y mujeres Y todo el que creyere La salvación tendrá Dios está llamando a hombres y mujeres Y todo el que creyere La salvación tendrá Únete más, únete más Le alabaremos Al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos Únete más, únete más Le alabaremos Al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos Mi alma se goza cuando Él está Cuando le alabo a Jehová Mi alma se goza cuando Él está Cuando le alabo a Jehová Un paso más, un paso más Le alabaremos Al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos Un paso más, un paso más Le alabaremos Al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos Adelante hermanos, adelante hermanas Que allá en el cielo tenemos galardón Adelante hermanos, adelante hermanas Que allá en el cielo tenemos galardón Cuando yo cantaba Algo sentía Cuando yo cantaba Algo sentía Cuando yo cantaba Algo sentía Era la presencia del Señor Gloria, Gloria, Gloria Algo yo sentía Gloria, Gloria, Gloria Algo yo sentía Gloria, Gloria, Gloria Algo yo sentía Era la presencia del Señor